Bienvenidos a la noticia de Honduras HND, atentos a las noticias más impactantes de Honduras. Comenzamos. El presunto narcotraficante hondureño Mario Rogel Urbina Miranda, conocido como Marito, fue extraditado este viernes 12 de mayo al país norteamericano, donde afrontará un juicio bajo la acusación de introducir cocaína a Estados Unidos y lavado de activos. Urbina Miranda, ligado al cartel de los Valle Valle, cuyos cabecillas están cumpliendo condena en Estados Unidos, fue entregado a la agencia antidrogas DEA en la base aérea Hernán Acosta Mejía, en el extremo sur de Tegucigalpa. El presunto narco estuvo prófugo por varios años y fue capturado en febrero en el sector de Nueva Arcadia, departamento de Copán, en el occidente de Honduras. El presunto criminal tenía la confianza directamente con Luis Alfonso y Miguel Arnulfo Valle, líderes del cartel Los Valle Valle. El presunto narcotraficante hondureño Mario Rogel Urbina Miranda, conocido como Marito, fue extraditado este viernes a Estados Unidos, donde afrontará un juicio bajo la acusación de introducir cocaína a ese país y lavado de activos, informó una fuente oficial. Urbina Miranda, ligado al cartel de Los Valle, cuyos cabecillas están presos en Estados Unidos, fue entregado a la agencia antidrogas DEA en la base aérea Hernán Acosta Mejía, en el extremo sur de Tegucigalpa. Es correcto, el día de hoy ha sido puesto a la orden del gobierno de los Estados Unidos el señor Mario Rogel Urbina Miranda, a quien ha sido solicitado por la Corte del Distrito Este de Virginia y se le imputan los cargos de narcotráfico y lavado de activos, en el cual estuvo privado de su libertad por términos de dos meses en la Dirección Nacional de Huerzas Especiales. Urbina estuvo prófugo por varios años y fue capturado el pasado 18 de febrero en el sector de Nueva Arcadia, departamento de Copán, en el occidente de Honduras. El presunto narcotraficante tenía vínculos con Luis Alfonso y Miguel Arnulfo Valle, líderes del cartel de Los Valle Valle, y su grupo en actividades de posición y distribución de cocaína hacia México y Estados Unidos, así como en actividades de lavado de dinero para la misma organización criminal. Según las investigaciones de Estados Unidos con Urbina Miranda, son 38 los hondureños extraditados a Estados Unidos por narcotráfico desde el año 2014. En lo que va del año es el número 4, 38 desde que se inició el proceso. Luego de contar con dicha información, se presume que este vínculo en los traslados de la droga al país norteamericano en ningún momento se han detenido. Los narcotraficantes siguen haciendo de las suyas al transportar sustancias ilícitas cada vez que lo deseen. El narcotraficante aumenta la criminalidad día a día en el país hondureño, tomado como puerto libre para muchos. Uno de los Valle fue liberado y enviado a Honduras, quien se hace llamar José Inocente Valle, tras cumplir una condena de 10 años, el cual está bajo supervisión y aún en el ojo de la justicia. Se trata del narcotraficante José Inocente Valle Valle, quien fue capturado en Honduras junto a su esposa y junto a dos hermanos más. Se declararon culpables de cargo de narcotráfico él y su esposa Marlene Griselda Amaya en una corte de Estados Unidos. La pareja fue condenada a 10 y 6 años respectivamente de reclusión. Él ya cumplió su pena. Recordemos que José Inocente Valle Valle fue capturado hace unos años atrás aquí en Honduras, luego de ello sometido a un proceso de extradición. La extradición se concedió por parte de la Corte Suprema de Justicia, fue puesto a orden de tribunales en Estados Unidos, se declaró culpable, fue condenado a 10 años de reclusión y ahora, luego de cumplir su pena, retorna a Honduras.